Si un día alguien pregunta por mí Tien que vivir para amarte Antes de ti solo existir Cansado y sin nada que dar Mi bien, escucha mis plegarias Pido que regreses Que me vuelvas a querer Ya sé que solo no se ama Tal vez poco a poco Puedas volver a aprender Mi bien, escucha mis plegarias Pido que regreses Que me vuelvas a querer Ya sé que solo no se ama Tal vez poco a poco Puedas volver a aprender Si tu corazón No quiere entregarse No siente pasión No quiere sufrir Sin hacer planes De que vendrá de su vez Mi corazón Puede amar por los dos ¿A qué es warned que esté Hola, hola, hola Ya sé que やas Por supuesto No quiere sufrir Ya sé que ya Ya sé que ya